Bien, seguimos con Market, Economía y Negocios. Vamos ahora con nuestro experto en Seguridad Social, el economista Edward del Villar. Buenas noches, amable público televidentes, y bienvenidos una vez más a su sesión de Economía y Seguridad Social. El sistema dominicano de pensiones, en este caso el sistema de pensiones en República Dominicana, tiene por objeto reemplazar la reducción o la pérdida de ingresos que sufre el trabajador cuando ocurre uno de los siguientes eventos. La vejez, la discapacidad, la sobrevivencia y la cesantía por edad avanzada. En el caso de las pensiones por vejez, el modelo contempla un sistema de reparto amparado a la ley 379 y otras más, y un sistema de cuentas individuales, lo que mejor conocemos como el sistema de AFP. En el caso de la pensión por vejez, los requisitos para tener acceso a ella es que la persona cumpla con la edad de jubilación. En nuestro país la edad de jubilación son 60 años de edad, cumplí con un número de cotizaciones, 360 cotizaciones, pero lo más importante es acumular un fondo en su cuenta individual que le permita obtener una pensión igual o superior a lo que sería el monto de la pensión mínima. Además, también se puede anticipar la pensión a los 55 años de edad, cuando el fondo acumulado le alcanza para por lo menos 1.5 veces la pensión mínima. Pero en el caso del sistema de pensiones de cuentas individuales, lo más importante es el fondo que usted puede acumular durante toda su historia laboral. ¿Y de qué depende ese fondo? Ese fondo crece por dos días. Por las cotizaciones que hacemos, tanto usted como su empleador, en este caso se paga el 9.97% del salario para el fondo de pensiones, de lo cual es una proporción más del 80% va a la cuenta del afiliado. Y estos fondos van creciendo durante toda su vida hasta el día del retiro. En este caso, crece por los intereses o la rentabilidad que las AFPs puedan conseguir con su fondo de pensiones. Muy importante, ojo, es que usted se mantenga vigilando cuál es la rentabilidad que su AFP está obteniendo de su fondo de pensiones, porque de eso va a depender el tamaño del fondo y al final del día el tamaño de la pensión que vaya a recibir. También, un tema que tiene que estar pendiente es por un monto que está cotizando su empleador a la Seguridad Social, porque, vuelvo y repito, este fondo crece por dos días. Crece por los aportes que se hacen mensualmente y crece por las rentabilidades de las AFPs. ¿Qué pasa si, al momento de cumplir 60 años de edad, su fondo aún no le alcanza para una pensión mínima? Bien, entonces, en este caso, la persona puede esperar a cumplir 65 años de edad, porque existe un fondo de solidaridad social con el propósito de completarle la proporción del fondo que le faltaría a usted para optar por una pensión a los 65 años de edad, claro, con 65 años de edad, y que haya cotizado por lo menos 25 años. Entonces, en ese momento, parte de ese fondo de solidaridad social se utiliza para pagar, para completarle por lo menos la pensión mínima y que usted se vaya a su casa, por lo menos por ese monto. También, un tipo de pensión de vejez es la cesantía por edad avanzada, a la cual se tiene derecho a los 57 años de edad, cuando ya usted está cesante en el trabajo, y que el fondo le alcance, por lo menos para una pensión mínima. Y decir que, básicamente, eso se está utilizando hoy en día en las AFPs. Muchas de las personas que están cumpliendo la edad de retiro, que van a solicitar sus fondos, y eran menores de 45 años de edad en el 2003, pues le están pagando una pensión bajo esa figura, y lo que se paga es una pensión hasta que le alcance. O sea, si el fondo le alcanza para una pensión para 5 años, pues se le paga una pensión por 5 años. Es importante, pues repito, que vigilemos y nos mantengamos pendientes de las rentabilidades de las AFPs y de los montos que estamos aportando, porque al final del día, lo que importa en este sistema de cuentas individuales es el tamaño del fondo que usted pueda acumular durante toda su vida. Muchas gracias por su sintonía, y saben que pueden encontrarme en las redes sociales como eduardelmillar.com y en edelmillar.dblglobal.com Hasta la próxima. Gracias, Eduard, por esas interesantes informaciones. Bien, pasamos al anuncio del Banco Central, Edmundo, quien da a conocer un incremento de 1.1% de la economía dominicana durante el mes de febrero, y esto produce reacciones entre los representantes de asociaciones y federaciones de comerciantes y MIPIMES de la construcción, quienes entienden que se debe hacer más esfuerzo para incentivar la economía. El Liceo Christopher, presidente de la Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, Copimicón, y José Díaz, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios de la República Dominicana, FENACER, saludaron el informe del Banco Central, pero con reservas. Christopher dijo que es necesario hacer mejores esfuerzos para incentivar los diferentes sectores de la economía. Desde la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, vemos con buenos ojos de que la economía se está despegando, según informa el Banco Central, pero entendemos que debemos hacer mayores esfuerzos para incentivar diferentes sectores, o sea, desde el gobierno, el sector público, el sector privado, para incentivar, para movilizar de manera mucho más sostenida. Mientras que José Díaz dijo que preocupa la disminución del ingreso de los dominicanos, el cual se ha reducido en un 8.3%, impactando negativamente el comercio. Ahora bien, lo que nos preocupa, por otro lado, es la disminución del ingreso del trabajador dominicano, que ha disminuido en 8.3%. Eso impacta lo que es el comercio, porque hay menos circulante. Sí, vemos que se está moviendo la economía, vemos que el gobierno está haciendo gran esfuerzo, pero tenemos situaciones que hay que trabajar hacia el futuro de manera pura. También nos preocupa lo que le está pasando al trabajador dominicano, que ha caído en 56.8% dentro del marco de la informalidad. Eso implica que estamos hablando de 2 millones y medio de trabajadores dominicanos que no están trabajando dentro del marco de la formalidad. Uno de los problemas fundamentales es la informalidad, donde al menos 2 millones y medio de dominicanos están fuera de la formalidad, situación que impacta negativamente la economía. Bien, gracias a Edundacruz. Bueno, pero yo creo que ya el hecho de que ya hemos crecido un 1.1%, ya eso habla de una reactivación. Siempre que se pueda hacer, pero por ejemplo, la tasa de interés está apenas a un 3%, una cosa nunca antes he visto la historia. Al sector agropecuario se le está apretando al 0%. A tasa cero. A tasa cero. Quizás lo que haga falta, y ahí es que veo que el gobierno ha sido como un poco prudente, quizás más prudente de la cuenta, ha sido por el tema de la ejecución presupuestaria. O sea, en la parte de gasto de capital, para febrero el gobierno debió haber gastado 26 mil millones de pesos, apenas gastó 7 mil. O sea, 19 mil millones de pesos menos. Posiblemente, a pesar de que tuvo un superávit presupuestario. O sea, hubiese gastado los 19 mil y como quiera no hubiese tenido déficit. Porque como te dije, se han aumentado las recaudaciones. Entonces, quizás hubiese gastado esos 19 mil y en vez de crecer un 1.1, quizás hubiésemos crecido un 2, un 3%, es posible. Ahora, hay que ver si el gobierno quiere ser cauto en el gasto público por el tema de la deuda externa. Porque, fíjate que la pasada semana, el economista Heine Gebrard dijo que ya la deuda pública consolidada anda por el 74 punto y pico por ciento. Del PIB. Una barbaridad. Entonces, quizás, por eso el gobierno está tratando de ser lo más cauto posible con el gasto público para no tener que tener déficit y después tener que seguir incrementando la deuda. Lo cual, si se puede lograr a través de la inversión privada, que ha sido bastante activa, solo recuerda toda, especialmente, todos estos palazos o picazos que ha dado el presidente, especialmente por inicio de obras de infraestructura turística. Correcto. Entonces, quizás, aunque no crecer un 6, un 7% como está proponiendo el Banco Central, pero sí, con una política monetaria expansiva, laxa, como lleva el Banco Central, con un gasto prudente del gobierno, pero con una agresiva inversión privada, se pueda lograr un crecimiento decente para este año. Por ejemplo, no sé, tú como economista, recientemente el expresidente Leónel Fernández, en el cierre del primer congreso del partido Las Fuerzas del Pueblo, hizo una observación que a mí me pareció interesante, pero no he visto que se hayan hecho eco de ello muchas personas que manejan el tema. Y es que él señalaba que, por ejemplo, los Estados Unidos, en esta situación de crisis que ha golpeado a todo el planeta, lo que recurrieron fue a la emisión de dinero, sin prácticamente tener que responder a ningún organismo internacional luego para tener que pagar. Y, bueno, Estados Unidos puede hacerlo por razones que no vamos a entrar en el ahora mismo. Y la Unión Europea también. Y la Unión Europea. Sin embargo, los países de América Latina, que ahí es que me gustaría escuchar tu opinión de manera sintetizada, lo que hemos tenido es que acudir a préstamos que luego vamos a tener que honrar con esos organismos internacionales. Lo que quería dejar dicho, Mundo, era que las potencias mundiales tenían que ser un poco más solidarias. Sí, claro. El presidente primero tiene razón, en el sentido de que no es lo mismo tú ser una economía fuerte con una moneda fuerte que una economía pequeña con una moneda débil. Cuando tú emites dinero, tú creas una inflación del carajo. Sí, se te descalabra. Oye, fíjate, el dólar, el precio de la moneda está controlada. Porque buscamos, reitero, a principios de año, más de, entre finales del año pasado y principios de este año, más de 8 mil millones de dólares. Entonces, las reservas internacionales están fuertes. Tú ves, pero lo cogimos prestado. Y eso precisamente es lo que ha hecho. Estos 8 mil millones de dólares y pico que hemos cogido en los últimos 5, 6, 7 meses, es lo que ha elevado la deuda externa de un 53% a un 74%. Ok, entonces, pero ¿qué pasa? Eso ha mantenido una estabilidad relativa. Si nosotros y los países de América Latina empiezan a emitir monedas, lo que va a pasar es lo que pasó en el 2003. Una inflación, una hiperinflación. Que fue precisamente eso. Fue que la crisis provocó que se triplicara la oferta monetaria. Bien, en la calle. Y eso provocó una hiperinflación. Que recogiendo con los certificados de participación, sacando dinero, volvió hacia atrás el precio del dólar. Entonces, ciertamente, por las estructuras económicas de América Latina, economía pequeña, no se puede imprimir dinero porque crea hiperinflación. Entonces, yo estoy de acuerdo con el presidente de la República. Con el expresidente. Con el expresidente, para que haya una adecuada recuperación y los países no entren en crisis, que pueden incluso desencadenar hasta problemas sociales. Efectivamente. Es necesario un apoyo, es importante un apoyo de las grandes empresas. ¿Para hacer qué? Bueno, condonar una deuda. Efectivamente. O bajar los intereses de la deuda. Efectivamente. Dejar el pago de la deuda para después. A eso se refería. Unos periodos de gracia. Y que entren recursos frescos. Una renegociación de manera tal que el pago de la deuda no se convierta en un gasto extremadamente oneroso que haga inviables las finanzas de los diferentes países de América Latina. Yo estoy de acuerdo con el presidente de la República. Ojalá que... Con Leónel, el mundo. Con el expresidente. Ojalá que el presidente Luis Abinader asuma esa propuesta del presidente Fernández y se convierta en el líder de la región para ir a los organismos internacionales a tratar de lograr eso. Renegociar la deuda. Renegociar la deuda y conseguir recursos frescos. Correcto. No solamente renegociarla, que tú no tengas que... Por ejemplo, nosotros creo que el 19% del presupuesto solo en interés hay que dárselo a la deuda. Imagínate. Sin hablar de la amortización del capital. Ya tú sabes lo que eso implica para un paísito como nosotros. Claro. Entonces, y así mismito están todos los países de América Latina. Entonces, claro que yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente. Pero hasta que no se logre ese acuerdo, esa gran cumbre, pues bueno, yo creo que el gobierno está haciendo lo mejor que puede. Efectivamente. Mira, el Consejo Nacional de Promoción de PromiPime, para no hablar mucho, y el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, firmaron un acuerdo para utilizar 500 millones de pesos para el financiamiento de motores eléctricos. Vamos a ver una historia que tiene nuestro compañero Edwin de la Cruz. El propósito del acuerdo es modernizar, eficientizar y mejorar en sentido general el tránsito y el transporte terrestre, en particular a los mototaxis, quienes pueden aplicar a un préstamo para financiar la compra de motocicletas eléctricas para el motoconcho. El PromiPime ha dispuesto la suma de 500 millones de pesos para financiar unas 5,400 de ventas. Hemos hecho un cálculo promedio y hemos establecido estos 500 millones de pesos que están disponibles ya para que a través de Idran las asociaciones de motoconchistas puedan iniciar su proceso de solicitud. Mediante este acuerdo interinstitucional, ambas partes manifestaron su decisión de apoyar plenamente en todo lo que sea posible la implementación del programa de transformación de transporte de dos ruedas, el cual iniciará con un plan piloto en diversas paradas de mototaxis ubicadas en diferentes demarcaciones del territorio del Gran Santo Domingo. Bien, Edmundo, y a propósito de que mencionábamos antes de esta noticia, la propuesta del presidente Leónel Fernández, los planes sociales están llegando a su fin. Y Leónel fue uno de los que propuso... Sí, esa fue la dos propuestas de él. Exactamente, en aquel congreso que te mencionaba, de que el presidente Luis Abinader no eliminara bajo ninguna circunstancia estas ayudas que ha dado el gobierno a propósito de la COVID-19. Vamos a ver una historia en torno a este tema. Ezequiel Rojas y gente comunitaria de la ensancha de Capotillo cree que retirar los programas sociales puede generar un caos, ya que el tema del empleo aún no está resuelto. Se supone que esas ayudas sociales fueran para contrarrestar el desempleo, no hay entrada. Sin embargo, si ahora ellos siguen desmontando esos programas, vamos a traer un caos dentro de no mucho tiempo, porque todavía los empleos no están 100% activos, las empresas. También Gracielo de la Rosa, dirigente de los motoconchistas de la zona, cree que las ayudas deben continuar por el alto costo de los alimentos y la falta de empleos. No lo puede hacer ahora, porque hay mucha gente sin trabajo. Lo único que estaba ayudando ahora era la ayudita que estaba dando el gobierno, que la gente estaba monchín con la mente más preocupada, porque al llegar a eso mensual, contaban con eso. Asimismo, el presidente de la Junta de Vecinos, La Humanidad del Capotillo, Freddy Mercedes, al igual que Ezequiel Rojas y Gracielo de la Rosa, coincide en que el alto costo de la canasta básica les afecta considerablemente. Bueno, eso está subiendo, pero hay un caso que la pandemia es que es mundial, y por eso es mundial y por eso estamos así ahora. Los alimentos están subiendo demasiado, no hay control. El control al extremo de que usted va al colmado a comprar hoy una simple pica pica por 40 pesos, ya al otro día le va a costar 50 pesos. En la actualidad cuesta 100 pesos, en la de pica pica. Y eso ha traído muchas consecuencias en cuanto a los ingresos de nuestra ciudadanía. Jefe, eso está caro, porque es que los colmados hoy venden a un precio, mañana a otro, no hay control aquí. Aquí debe de haber control, para más aprobe, porque si esto sigue así, no hay control, ¿cómo se salve el infeliz? El gobierno anunció que el programa Fase 2, último en vigencia de los programas establecidos por la pandemia, finalizaría en el mes de abril. Y dirigentes políticos, sindicales y economistas, tales como Leonel Fernández, Jacobo Ramos, Pepe Abreu, y los economistas Alexis Martínez y Juan Ramón Mejía, solicitaron y entienden pertinente la continuación de las ayudas. Finaliza por el día de hoy Market, Economy y Negocios. Será hasta la próxima entrega. Más información www.más 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 información www www. Gracias.